Felicidad en estas navidades, felicidad Felicidad en estas navidades, felicidad Es el tiempo del encuentro con lo mejor que hay en nuestro corazón Del perdón y del recuerdo, de la reconciliación Del abrazo generoso, de la palabra que llena de emoción Felicidad en estas navidades, felicidad Felicidad en estas navidades, felicidad Porque el paso de la vida te va mostrando el camino a donde va Esa fuerza de cariño, que se encuentra la verdad Si te enfrentas al destino, la mala suerte se va y no vuelve más Felicidad en estas navidades, felicidad Felicidad en estas navidades, felicidad Abre tus ojos mi hermano, hay que olvidar lo pasado No te detengas a lamentarte que todo está en tus manos Abre tus ojos mi amigo, hay que seguir el camino Que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino Felicidad en estas navidades, felicidad